Hace algunos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que este mes comenzaría a operar en la Ciudad de México las farmacias gigantes que contarían con medicamentos de todo el mundo. Una noticia que alegró a todos los mexicanos, pues nuestro sistema de salud pública ha ido en decadencia año con año y hace algunos días comentó algo que alarmó a más de uno. Hace dos días se anuncia el presidente que los recursos federales que envían a las entidades para cuestiones de salud se van a aplicar directamente al IMSS-Bienestar. Entonces se tiene que hacer con un convenio de tipo fiscal y los municipios o los estados ya no tendrán libertad para mantener otro tipo de esquemas de salud como el Seguro Popular porque automáticamente ya es de ley mandar todo al IMSS-Bienestar y se tiene que hacer a través de un convenio de coordinación fiscal. Entonces los recursos que lleguen a la cantidad tienen que ser directamente al Seguro Social Bienestar. La idea en sí misma no parece algo tan malo, pero como que algo no cuadra por los antecedentes que hay en este tema. Vimos que después de cinco años el IMSS-Bienestar no funcionó, lo eliminaron y se gastó una cantidad tremenda de millones. Ahora le cargan al Seguro Social 15 millones de contribuyentes o más, 15 millones de derechohabientes o más, que los atendía el Seguro Popular en su gran mayoría. Entonces de por sí el Seguro Social, el IMSS-Bienestar, pero más el Seguro, le van a cargar muchos derechohabientes y los que somos derechohabientes no tenemos medicinas, no hay ambulancia. Entonces tenemos una clínica que creo que tiene 20 camas en el Seguro Social, entonces ya la construyeron en los 70 o algo así. Sumado a esta situación en Guanajuato Capital, la tan esperada clínica aún no muestra avance alguno. Ya han pasado algunos meses desde la entrega de los terrenos donados y a la fecha no se ha colocado la primera piedra, por lo que se ve un muy notable estancamiento. Y ya se requiere la que se había anunciado que se iba a edificar en terrenos de la Deportiva Vázquez Nieto, pero no se ha concretado nunca y parece que pudiera ser. En este caso, ahora el esquema del IMSS-Bienestar apenas va a iniciar, todos los resultados se van a ver a largo plazo y las mismas instalaciones saturadas, con pocas medicinas y servicios, ahora con una carga extra de derechohabientes va a ser peor el servicio de salud. Entonces hemos visto que en este sexenio se cayó totalmente, sobre todo aquí el esquema que funcionaba muy bien era el Seguro Popular. Incluso todavía funciona, pero ya una capacidad menor, porque ya no tenemos los recursos federales de otros años, entonces se han ido produciendo, sobre todo en este sexenio, y entonces será el fin del Seguro Popular. Ante este pronóstico tan desalentador, solo queda cuidarnos a nosotros mismos, pues la mayor causa de muertes en México son causadas por nuestros malos hábitos alimenticios, como diabetes, obesidad y disfunción renal. Así que ya lo sabe, cuidarnos es la solución en estos tiempos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Diego Hernández, informó Mayra Vázquez.